El periodista de Estado Pronto Porque realmente es la misma revista que en enero Cuando yo quedo embarazada Es la misma revista que publica su lemita Embarazada y abandonada Y es la misma revista que en su momento Le hace la nota a Verónica Blanche Y que larga todos estos episodios Ahora pasa lo mismo después casi de 8 meses Lo mismo, ¿no? Obviamente que con Marcelo que vuelvo a explicar Igual, te aclaro, no sé cómo se llama el chico de pronto Pero cuando uno tiene un hijo Está dentro de la sala de parto Para la aclaración de unas cuantas personas Tiene que ser la tranquilidad de la madre Y sentirse, puedes estar sola Puedes estar acompañada por tu marido Puedes estar acompañada por las personas O sola con los médicos Es la tranquilidad de la madre Al parir al hijo, digamos, ¿no? Que hay madres que a veces se sienten más cómodas Sin el marido al lado Sin que le estén viendo cuando reciben el chico No, ¿no? Yo personalmente Lo hablé en su momento con Marcelo Y Marcelo iba a esperar afuera Igual, Soleimita Hagamos un punto ahí Porque el que dijo eso fue yo Y me quería hacer cargo Por eso Yo fui para hace poco Y me parecía que era un derecho mío Igual yo quería estar Y llegamos a eso Una decisión de pareja Si vos llegaste a tu decisión de pareja Con eso es súper respetable también Claro, son decisiones personales Sí, sí Ok Y en cuanto a la versión Que maneja la revista pronto Que hablan estos meses Una tercera en Discord ¿Qué tenés para decirnos, Soleimita? En cuanto a la versión de lo que maneja esta revista Que es la misma versión que vuelven a manejar Desde enero de este año Que es la misma versión que publicaron hace un tiempo Soleimita embarazada y abandonada, etcétera, etcétera En su momento dije las cosas como tenían que ser Pero ahora también Yo soy una mujer ya grande Tengo 41 años Y a esta altura de mi vida Nadie me va a opacar las felicidades Hoy leía cantidades de barbaridades Cantidades que estaba muy triste A ver, nada en la vida Pude opacar la llegada de un hijo Nada, absolutamente nada Obviamente con Marcelo Seguramente vos No sé si estás en pareja O el señor de pronto si está en pareja O alguna de tus panelistas está en pareja O está en casada O lo que sea Tenemos discusiones como cualquier pareja Tenemos nuestras idas y vueltas Y nuestras separaciones momentáneas Lo que sí te voy a decir Primero no voy a hablar de mi vida privada A fondo, ¿no? Pero bueno, les debo Ya que me sacan al aire todo el tiempo Y con muchos inventos No por el programa de ustedes Sino por los... Por eso está bueno que lo aclares Por eso está bueno escucharte a vos Para escuchar todas las campanas Como con honor de dar explicaciones De su vida privada Lo que yo les voy a decir Es que como toda pareja Tenemos nuestras idas y nuestras vueltas Lo que les voy a aclarar Bien, bien aclarado Es que si en algún momento Es una ida sin vuelta Jamás, pero jamás Hablaría mal del padre de mi hijo No lo hice nunca Ni siquiera con el papá de Luca Que pasó una situación Bastante desagradable Pero tampoco Pero ni se me ocurriría Hablar mal del padre de mi hijo Y si este señor O quien haya nacido Tiene pruebas que hubo Algún tipo de agresión Que yo no sé si es Cuando hablan de agresión Si es de él hacia mí O de mi persona Hablan de gritos ellos De un griterío De una discusión Una discusión en voz alta En tono elevado Te quería preguntar Ya que estás Yo no sé ¿Cómo es tu nombre? Damián Damián Te quiero preguntar Digo ya que estás Yo no sé ¿Cuál es tu trayectoria periodística? Pero realmente Hablar de una mujer Que está esperando Un bebé Que estoy a punto de parir En cualquier momento Estoy de ocho meses Y un poquito O sea que en cualquier momento Estoy a punto De tener familia Y salir a decir Senejantes barbaridades Y hablando de una persona A la cual De la cual No podés No pueden Dar Barbaros precisos Y barbaridades No es justo Sulemita Perdóname ¿Vos leíste la nota? Con las barbaridades Que están diciendo Sulemita ¿Vos leíste la nota? No leía nota Pero sí No salimos a decir barbaridades Solo contamos una situación Quiero aprovechar para preguntarte ¿Vos hablás de idas y de vueltas? ¿Estás en una ida? ¿En una vuelta? Yo te vuelvo a decir Mi vida privada Es mi vida privada Y yo no soy un personaje público Soy público De digamos De contrabando Porque la verdad Que soy hija De alguien conocido Y siempre me presté De buena forma Lo que yo no voy a permitir Lo que yo no voy a permitir Que estando de 8 meses de embarazo Se habían hablado barbaridades Como igual lo hicieron Al principio del embarazo No contamos No es barbaridades Sulemita Quiero que leas la nota Sulemita Cuando en un momento Cuando en un momento Disculpame que te diga Dijiste que Que Marcelo estuvo En Punta del Este Con nosotros en el verano Y que alquiló una casa Estaba hablando barbaridades Porque Marcelo Solamente fue por un día A Punta del Este Se quedó en mi casa Y fue retirar Los patriciclos Que habíamos llevado Nada más No era la información Que teníamos Ningún verano Con nosotros Sulemita Sulemita En todo momento Veo que está el fantasma De la ex De tu De tu última pareja No del padre De tu hijo Con respecto A la referencia Que se hace Perdóname No, no la nombraste Directamente Pero dijiste Bueno, fueron los primeros Que le hicieron una nota A la ex De mi pareja Y casualidad Bueno, Marcelo es famoso Casualmente por su expareja ¿No? Lamentablemente Llevó Llevó Una situación En la cual yo Tampoco Tengo de nada que ver Porque yo no fui La amante de Marcelo La amante de Marcelo Durante esos En sus últimos ocho años Fue una chica Que se llamaba Mariana Cosman Que esta señora Verónica Blanche La nombró en su momento También en algunos De sus programas Pero bueno Era mucho más Más nota Decir que la amante Era su lema Menen A decir que era Mariana Cosman ¿No? ¿Y por qué no saliste A hablar en su momento Sulemita? ¿Por qué no saliste a hablar? Porque realmente En su momento Era un problema entre ellos Ahora es un problema mío Yo me hago cargo De mis problemas La verdad que Veo esa imagen Que estás ahí con tu hijo Te vemos muy feliz Obviamente que estás pasando Por un momento espectacular Pero ¿Cómo haces Para llevar adelante Una crisis? Y el dolor que lleva Que trae una crisis No, lo mismo Que harías vos Cuando te peleas Con tu mujer O lo mismo que haces Sí, pero yo Pero pará Yo fui padre hace poco Y fue un momento Espectacular Y lo transitamos juntos Y yo también estuve En el momento del party Fue un momento hermoso Vos tenés una pareja Quizás en la que convivan En la que dependen Uno del otro Yo no convivo No con Marcelo Ni teníamos pensado Convivir tampoco Ok Tenemos una relación De amistad De hace años Y siempre voy a hacer Una agradecida Esté con Marcelo Hoy o no Esté mañana Con Marcelo O pasado Como te dije hace un rato Idas y vueltas Tiene segura No, no Igual es súper respetable Entre dos personas adultas Se ponen de acuerdo Y pueden hacer lo que quieran Ninguno de ustedes Tiene un apellido Menem, ¿no? Que evidentemente Muchos viven Y comen de nosotros, ¿no? Bueno, eso puede ser discutible Sí, eso puede ser discutible Pero... Sí, claro A mí lo que me preocupa Zulemita Hoy hablamos Te agradezco Que gentilmente Me atendiste el teléfono Gracias Marina ¿Cómo estás, mi amor? Me preocupa que Me dijiste que cuando te levantaste Hoy con esta noticia La panza lo sufrió Me dijiste Tuve una contracción Tras otra No lo pasé bien esta mañana ¿Cómo estás ahora? Obviamente Obviamente Porque, a ver Entendamos que no estoy Tres meses y medio Ni decir Estoy a punto En cualquier momento Voy a la salatoria Y puedo parir Entendés que A ver Tengo ocho meses Y unos días O sea que en cualquier momento Estoy para tener familia Y la verdad que Escuchar A gente que habla Vargaridades Y que dice Vargaridades Y que mezcla las cosas No es justo Porque primero Si lo que están esperando Que yo Hablé mal El de Marcelo Jamás lo haría Porque me merece Todo el respeto Del mundo En su familia Y realmente No lo van a lograr de mí Es el padre de mi hijo Y no lo No Zulemita ¿Cómo está tu madre? ¿Qué dice tu madre De todo esto? Mi papá está muy bien Estamos muy felices Está obviamente Que no le gusta Toda esta exposición Porque no es justa Porque no hay un respeto Ni siquiera No estoy hablando Que me respeten A mí Ni siquiera A Marcelo Estoy hablando Que respeten A un bebé Por nacer Que realmente Se puede O sea Estamos hablando De una criatura Que está Llegando al mundo Y me parece Que hay una falta De respeto Inventando cosas Y diciendo cosas Porque te lo vuelvo a decir Crisis O peleadas O discusiones Puede tener Todo el mundo Y toda pareja Pero escuchar Las bestialidades Que hoy Escuché Que hubo Golpes Mails Abortes Cosas Hoy leí Que hasta habían dicho Que Marcelo Me había propuesto Abortar En algún momento Que era eso Un mail Que todo No, eso no La revista pronto No habló de eso La verdad que Me encantaría Que leas la nota Primero Mirá, disculpadme Obviamente Que esto es un teléfono Descompuesto Cuando uno Tiene una noticia Totalmente Nosotros tiramos Una noticia A la cual vos No negaste Y el título Total Va de acuerdo De lo que vos Vos no negaste Y la firmaste Yo lo respeto Eso totalmente Pero nosotros No hablamos de abortos Jamás hablaríamos De eso Estando a 20 días Un mes De que vos No, no, no En una de las revistas En una de las notas Basadas en las cosas Que ustedes dicen Sobre un mail Dice que Marcelo Que uno de los mail Que yo habría leído Era Que él se había escrito Con su amante Que él No era un hijo deseado Y que Me había propuesto Abortar No en la nota Que yo escribí Es una carayada Decir Eso Aparte de un hombre Que tiene tres hijos Te lo quiero aclarar No en la nota Que yo escribí Te quiero decir otra cosa Con respecto Al conflicto Que tuviste Que hubo en abril Nosotros fuimos Los primeros En sacar la versión No lo primero En contar la historia De Blanche Que ella salió En cámara Hablar Y salió Y hubo Digamos Habló en un montón En lugares Antes Antes Perdóname Y nosotros Fuimos los primeros En sacar la versión Del abogado De Marcelo Del doctor Carranza Si no me equivoco De aclarar Bien Que en el 2008 Ya hubo un acuerdo No trabajaba en la revista Todavía Mi amor Disculpame Pero yo lo tengo En mi archivo Hay una revista En la cual Dice Su lemita Embarazada Y abandonada Imaginate Que todavía Nadie sabía Que yo estaba embarazada Ustedes publicaron eso Cuando vos te enteraste Que estabas embarazada ¿Estabas en pareja Con él? Con Marcelo Perdóname Cuando te enteraste Que estabas embarazada ¿Estabas en pareja Con él? ¿No estoy diciendo Que Marcelo Fue a Punta del Este Por un día A buscar los cuatro ciclos Etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo? Perdón, no te escuché Yo te acabo de decir Hace cinco minutos Que Marcelo Fue a buscar los cuatro ciclos Y que no Nunca se quedó Alquilando una casa Y barbaridades Como se hizo Se usaron Se usaron fotos De Punta del Este Pero era de otro momento Te pregunto Cuando te enteraste Que estabas embarazada ¿Vos estabas? No, no, fue en otro momento Fue en el mismo momento El día que Marcelo Fue a buscar los cuatro ciclos Estaba en Punta del Este No, las fotos Las fotos que usamos Son de Punta del Este Yo te quiero hacer una pregunta Si podés contestarme Si no, no hay problema Porque lo quiero discutir Es cuando te enteraste Que estabas embarazada ¿Estabas en pareja con él? ¿La relación estaba bien? Y claro A ver, a los 41 años A ver, yo te voy a explicar una cosa Marcelo tiene 45, 46 años Una cosa así Y yo tengo 40 y 8 ¿Cómo? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Se cortó la comunicación No la vamos a estar llamando nuevamente La verdad que...